El ministro de Finanzas de Irlanda, Pascal Donoghue, ha ganado la votación que ha tenido lugar este jueves y será el nuevo presidente del Eurogrupo tras haber cosechado más apoyos que la española Nadia Calviño en la segunda votación. A pesar de que Calviño estaba considerada como la favorita y contaba con el apoyo de las tres mayores economías de la moneda común, Alemania, Francia e Italia, finalmente ha sido superada por su colega irlandés, quien asumirá el puesto el próximo lunes 13 de julio y lo mantendrá durante los próximos dos años y medio hasta diciembre de 2022. Se convertirá así en el cuarto presidente del Eurogrupo, un organismo informal creado en 1998 y con presidencias fijas desde que Jean-Claude Juncker asumiese el cargo en 2005.